El Festival, 18 y 19 de marzo del 2017, en el Pico Rivera Sponsorina. Dos días de música, tres escenarios, más de 30 artistas incluyendo a... Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Juanes, Los Tigres del Norte, J Balvin, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Manda el Recodo, Intocable, Jenny Rivera Holograma, y muchos más. El Festival 2017, boletos ya a la venta en elfestival.com, tiquetón.com, Norgate Markets y Warehouse Shoe Store, y lugares de costumbre. Traído a ustedes por Corona, McDonald's, Toyota y The Home Depot. ¡Suscríbete al canal! 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 Let us show you what we can do for you.